Esto que está haciendo Serena William, Natalie Poorman, incluso Jennifer Garner, ex esposa de Ben Affleck. Tengo una historia de Ben Affleck, por cierto, que lo voy a compartir. Eva Longoria y otras más se han unido para montar el equipo de fútbol de la Ciudad de Los Ángeles, que se llama Angel City. Equipo de fútbol femenino, tienes que aclarar, porque ya hay dos equipos de fútbol. Sí, así es. Equipo de fútbol femenino. Y es una manera de promover el fútbol en las mujeres y promover el fútbol en general específicamente para las mujeres en los Estados Unidos. Porque a pesar de tener una de las mejores selecciones, no todas las ciudades, increíble, pero cierto, por ejemplo, Los Ángeles no tenía un equipo de fútbol femenino. Quizás antes lo tenía, pero ahora actualmente no creo que lo tiene. En el NWSL no, en este momento. Esa es la liga femenina. Femenina, sí. La razón que esto es importante es que los Estados Unidos, teniendo la mejor selección de todos los tiempos en el fútbol femenino, no tienen la mejor liga profesional del mundo. Incluso, muchas de las mejores gringas han tenido que irse para, y estoy hablando de fútbolistas, las mejores fútbolistas americanas han tenido... Tienes que aclarar. Tengo que aclarar. Han tenido que irse para Europa. Sí, claro. Prestadas, porque ahí sí le pagan, por lo menos, no bien, pero mejor que en los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para mi amigo Guti. ¿Por qué te gusta siempre hablar en lengua? ¿Os enseñas? ¡Guau, Guti! ¿Cómo así? ¿Por qué? Y ya Lleito, bueno, es que Lleito he escuchado nuestras conversaciones. Ay, Dios mío, bueno, ¿qué es hablar en lenguas? Voy a explicar. Bueno, esto es una manifestación del Espíritu Santo. Si no me creen a mí, créanle a la Biblia. Esto, ¿cómo se...? Bueno, voy a llevarlo a dos puntos. ¿Cómo hizo Dios para que los primeros moradores de la Tierra no construyera una ciudad tan grande que llegara al cielo? Porque ese era su sueño. Cambió las lenguas. Cambió las lenguas. De ahí se dice que ahí empezó el idioma. ¿Qué es hablar en lenguas? Es cuando el Espíritu Santo toma tu boca y hablas un idioma que no es el tuyo. Puede ser idioma angelical o puede ser un idioma normal. Es algo muy especial. Yo lo puedo decir porque lo he hecho. Y a veces me da como temor hablarlo porque de pronto van a ser este manquí. Pero tienes que confiar en Dios. Pero entonces yo recomiendo siempre, si lo vas a hacer, hazlo en privado. Yo creo que este mes podría ser el mes más importante de la carrera de Neymar. Si ellos ganan contra Atalanta y que le faltarían dos partidos después de eso para ganar una Champions, son los partidos más importantes de la carrera de Neymar. Esto es supremamente, supremamente importante para Neymar. Estamos hablando de un muchacho que en algún momento fue ídolo en su país y ahora es un personaje polémico. Hay los jóvenes que lo siguen en Instagram, que son los fanáticos de él, y a él la vieja guardia que está realmente preocupado. Porque ya la gente con experiencia, los jugadores ex-jugadores, los ex-técnicos que ven a Neymar, saben que en Neymar está el futuro del fútbol brasilero. Esto va más allá que su propia carrera. Esto va allá. Él representa la marca de Brasil. Y si un brasilero en los últimos 10 años no sale como el mejor jugador del mundo, eso es malísimo para esa marca. Porque si no fuera por Gasperini, no estaríamos huyendo rumores de Duván Zapata a Juventus. Si no fuera por Gasperini, Muriel estaría, yo creo que, jugando, yo creo que aquí en Colombia, en Argentina. Yo creo que Muriel no sería lo que es ahora. No sería lo que es ahora. Hay que darle crédito también a Muriel y a Duván. No es quitarle el crédito de ellos, el trabajo que ellos han hecho. Pero Gasperini ha básicamente agarrado esos dos y los ha llevado a otro nivel. A los periodistas deportivos de acá versus los periodistas del resto del mundo. ¿La misma negatividad y la misma bajacaña se siente? Claro que sí. Se ve en Italia, se ve en España, se ve en... ¿Tú qué escuchas? Yo que escucho todos los medios internacionales, se ve en el periodismo americano. Pero cada país tiene su propio sabor. Y es un problema en cada país. No es algo bueno. Y es algo que daña el periodismo deportivo. El sistema de Red Bull en producir talento joven funciona. Este pelado Tyler Adams estuvo en el equipo juvenil de los Red Bull de Nueva York. Y él pasó por los varios niveles, vieron el talento de él y lo mandaron para Alemania a los 16, 17 años. ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años. Él es de Nueva York, por eso él empezó con la academia de los Red Bull en Nueva York. Pero es que, o sea, el sistema de Red Bull se ha vuelto la nueva masía. Claro. Oye, ahora mismo son los mejores portadores de talento en Europa. Y eso está haciendo en Brasil. Están buscando llevar talento joven allá a Alemania. Y por eso yo digo, yo creo que vendimos a César Heider a Red Bull por un precio demasiado bajo. Porque si Red Bull en Brasil quiere a César Heider es porque hay algo especial de ese pelado. Le debimos cobrar doble. Claro, totalmente. Exactamente.